Música Bueno estamos aquí en la tercera quedada de pesca y por ahora hemos llegado Juan Carlos, mi tío, mi primo Bueno después llegará más gente, llegará el Ernesto y los demás Y bueno estamos aquí preparando las cosas Y bueno pues ya como siempre ya Vamos a calar con el kayak, super kayak Está ahí detrás Y bueno pues vamos a calar A ver si sale ahí algo, un bicho bueno Y bueno vamos aquí a la carna Un bicho bueno Vamos a cargar con el Fuerco Ah, aquí está Aquí está Buenas quita Mira Para meter la altera Ya veo Ponerle ahí otro anzuelo, ahí a tope, y, bueno, ahí también, bueno, yo he metido un poco más que me gustó, mira, ahí, más gusanos, ahí, bueno, pues ya vamos a ir preparando las cosas, y eso, y ya vamos enseñando las cositas. Bueno, vamos a proceder a lanzar, bueno, al canal de esta caña, y este tiene, digamos, el plomo está enganchado por allí, ¿vale? Después con las tope de silicona, que está por aquí, a unos 3 metros, bueno, y a una distancia de plomo, de metro de plomo está un chupito entero, ¿vale? Y después en el plomo, allí, pues tiene una americana, ¿no? Tiene para esta, ¿no? Vale. Y ahora, esta caña mía, pues tiene un morgo entero, ahí, ¿lo veis? Y bueno, pues aquí está que está el plomo, ¿lo veis? Que está aquí enganchado a la americana, una americana gorda, ¿vale? Y ahora que me crece, que desde el plomo, a 10 metros de distancia, con los tope de silicona, pues está puesto lo que es el chupito entero, ¿vale? Con unos 3 metros de coa de hilo, ¿vale? Para que no se lia. Ahí, que bueno, pues vamos a... La que viene a tirar, ¿vale? ...pacalar, y ya... vamos para allá. ¿Pato? ¿Esta va a saltar la hilera? No, está azul. ¿Está cierto? Sí. Vale. Por lo que se ve, sí. O sea, me quedo si quieres yo con uno. Vale, ¿tú controla ahí? Vale. Bueno. El coa de este está por aquí, para que no se lia. Ahí. Aquí, y ahora... Ahí está. ¡Allá va! ¡Allá va por ahí! Bueno. Ahí. Bueno, pues va a calar. ¡Sí! ¡Derecha! ¡Un poco derecha! Ahí, bueno, vamos a calar, y ya... Ahí, bueno, vamos a calar. Pues, bueno, acabo de unas tres, dos horas y pico por ahí. Además, la que hemos calado, la que hemos puesto en muergo y tal. La que tenía la mía desde el muergo, con la cáscara venía vacío por dentro, solamente la cáscara. La otra que tenía la americana y el chupillo, nada, venía entero. Así que hemos puesto acá en la nueva y hemos calado otra vez, ¿vale? ¡Sí, bueno! ¡Seguimos! Bueno. Primera reina del día. Ahí. Bueno, ya está bien, ya está bien, ¿eh? Bueno. Por lo menos, está bien. A ver, levanta que vaya. Levanta, levanta. Bueno, ya está estrenado. Bueno, ya está estrenado bien, ¿eh? Bueno. Ah, sí, así. Ah, y el compañero Fernando parece que trae... ¿Hay algo? Ah, nada. Nada. Bueno, lo han tirado. Bueno. Bueno. Bueno, se ha roto por el camino. Bueno, por lo menos se ha visto ahí una pica ahora. Por lo menos. Y bueno, pues aquí estamos echando dos días. Ya son las cinco y pico de la tarde, por lo menos. Estamos aquí con una poca de caña. Y nada, pues... A seguir la tarde. ¿Qué pasa, Masterchef? Muy bien. ¿La habían tanteado? Sí, no. Es que yo creo que venía, porque yo... Bueno, no, no. Bueno, por lo menos la habían tirado a esa. No estoy sencillo, pero bueno. No pasa nada. Bueno, pues ahora vamos a comer nosotros. Ahí, la hamburguesita. Ah, y que nos parte, eh. Y más carne que hay por ahí guardando la nevera, que vamos en turno de comer. Ah, y el pan, el pan. Bueno, sí, ya, eh. Las medillas que nos tuvo. Ahí, con agua. Bueno, hemos cambiado de carnaz. Ya lo tengo que hacer. Ahora hemos cambiado de carnaz, ¿eh? Ahora toca... Un chulo, tío. No, weah. Mira, mira, mira lo que cae en las plantas, ¿eh? Wow. Hemos cambiado de carnaz, ¿no? Wow, no, weah. Ya que el pescado se lo come, nos lo comemos nosotros. No, weah. Ya que no lo venimos a hacer para carnaz. Y mira. Vamos, ojo. Ay, ay. Es una delicadeza. Vamos, ojo. Vamos, ojo. Vamos, ojo. Me parece que vamos, ¿no? Bueno, podemos, yo. Ya, a ver. Que te escuche, que te escuche. El pescado no ve como se come los muergos, ¿ves? Vamos a cambiar de carnaz, ¿no? Sí, vamos a cambiar, porque el pescado se come los muergos, vamos. Vamos a cambiar de carnaz otra vez. Ay, ay. Como no pica la de antes, vamos a cambiar de carnaz. Sí. Toma. El chef. El chef. Ay, ay. El chef. Pues llevamos un besato y no veo la mazalla que hay. Vamos a cambiar. No veo como se come la carnaz, ¿ves? Vamos a cambiar. Porque vamos a cambiar de carnaz. Ay, que es mío de carnaz, ¿ves? Para que se come la... Vamos. Vaya más joya que hay. Vamos a cambiar de carnaz, porque... Pues no, vea, aquí la carnaz se come la... Pues el pescado se come la carnaz que no vea. ¡Vos, madre mía! ¿No? Ya, vea, anda que no. No cambiar de carnaz porque esta carnaz no vale. Yo creo que esta carnaz es mejor, ¿verdad? Sí. Es más sabrosa, ¿no? Sí. Pues bueno, pues hemos puesto la carnaz de antes y la mazalla se la ha comido. Pues vamos a poner otra carnaz. A ver si esta carnaz está más efectiva. Es más efectiva. Pero con esta carnaz ya vamos a terminar el día de fecha, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me falta el fiel de pollo, ¿no? Hay un poquillo de... de condimento. Yo creo que con esto va a sacar algo bueno, ¿no? Esto tiene ya que picar algo, ¿eh? Que llevamos todos los días que... Que no ve la mazalla como come, ¿eh? Que no, no, vamos. Si no pica ya con esto... Vamos. Chunga, ¿eh? Bueno. Chunga. A ver, a ver. Pues bueno, por falta de comida, las haras que hemos pescado, las vamos a hacer. Ahí ya está escamada, limpia. Hasta acender las haritas para que se haga mejor. Las vamos a hacer aquí. Con el aceite de los chorizos y de las haritas. Es más fresco que el pescado imposible, ¿eh? Para comerlo, ¿eh? Para comerlo, ¿eh? Venga. Venga, bajá. Más chachas. Sí. Miradlo, que te va a gustar. Ahí está. Bueno. A que se haga. Ya para arrebatar. Ya es. Pues bueno, aquí ya está la relecha. Ahí... Ahí ya se vea que es este. Bueno, este lo bueno. Este es un pellizquito cada uno. Ahí un poquito cada uno. Sí, ven. Ya ves. Vamos a hacer que es imposible para comer, ¿eh? Anda que no. Y bueno, esto es lo que ha quedado de la cerada, ¿ves? Anda que ha durado mucho, ¿ves? Bueno, pues seguimos aquí pescando. La verdad que... Vamos a estar más tómpecillos. Hasta que por lo menos que oscurezca un poco, hace más o menos. Y bueno, pues la verdad es que hoy no hemos hecho de comida La verdad, como habéis visto Y bueno, pues Estamos aquí todavía Ahí, todo el tingle aquí metido, estamos aquí todo Y no veas Ya no queda más comida, ya no vamos Ya no queda más comida, ya no vamos Ya la masada se ha comido toda la comida, no veas Pues bueno, vamos a seguir un poco más Y a ver si entra algo más en el rato que nos queda Bueno, tostena al final A última hora, una cerilla Cuidado, cuidado con la nación A mí no tostena al final con la cerita, ¿no? Una cerita Bueno, ya última hora recogiendo, a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.